El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en sesión extraordinaria, aprobó modificaciones y adiciones al reglamento para el registro de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, garantizando la paridad de género, elección consecutiva, violencia política en razón de género e inclusión de grupos en situación de desventaja. Después de una sesión maratónica, los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos determinaron que los partidos políticos, así como las candidaturas comunes, coaliciones y candidaturas independientes, en su caso, deberán seguir los términos y procedimientos de solicitud de registro aprobados para la postulación de candidaturas de diputaciones y ayuntamientos. Además de cumplir con la paridad horizontal y vertical, no se admitirán criterios que tengan como resultado que a las mujeres se les sean asignados aquellos municipios y distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más baja en el proceso electoral anterior. ¿Sírvanse manifestarlo? Perdón, excluyendo los puntos, excluyendo los puntos justamente que se reservan para la votación en particular, que en este caso se obedece a los artículos transitorios 20 y 21, los cuales pudieran surtir modificaciones. Perdón. ¿Quiénes están a favor? ¿Sírvanse manifestarlo? Consejera Presidenta, le informo que no hay votos en contra, por lo que se aprueba por unanimidad en lo general. De los cinco ayuntamientos, en los tres más altos deberán postular dos mujeres y un hombre. En los de baja votación, a un hombre y una mujer. El ayuntamiento impar deberá ser mujer. La primer lista pluris deberá ser mujer. En diputaciones, de los 16, se divide en tres, votación alta, media y baja. En la alta estarán tres mujeres y dos hombres. En la media, dos mujeres y tres hombres. En la baja, tres mujeres y tres hombres, en donde el partido elija. Además, se reglamentó la inclusión, es decir, un espacio para diputación podrá ser ocupado por un joven de hasta 29 años, persona que se denomine indígena y o persona con discapacidad. Con información de Ezequiel Izalde, CPS Noticias.